Con una inversión de alrededor de 30 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano, el Ayuntamiento de Benito Juárez pondrá en marcha en el presente año su proyecto de recuperación y remodelación de espacios públicos, informó el presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres. Al respecto, el primer edil explicó que se trata de recursos federales que ya fueron autorizados para Benito Juárez y que en breve serán utilizados para la construcción de banquetas y guarniciones de diferentes regiones de la ciudad, además de recuperación de espacios públicos como estacionamientos y otras obras. Un fondo, un programa que se acaba de autorizar por parte del Fondo Metropolitano que va alrededor de 30 millones de pesos, pero la suma más menos es esa y que va a remodelar banquetas, guarniciones, áreas públicas del primer cuadro de la ciudad. En este mismo contexto, el municipio señaló que parte de este recurso también es utilizado para la obra de remodelación de la avenida Tulum, misma que en breve se extenderá hasta las avenidas Nader, Yachlan y Uxmal, debido a que se trata, dijo, de un proyecto integral bastante complejo que plantea ser una segunda parte. Finalmente recordó que entre la obra actual de remodelación de la avenida Tulum y este nuevo recurso autorizado, suman alrededor de 100 millones de pesos y se invertirán en este importante tema, el cual deberá de ir de la mano con un reglamento de imagen urbana en el que trabajan actualmente los regidores.